Vamos a hablar de un problema médico muy frecuente en los bebés menores de un año que es el reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago, reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es muy difícil diferenciarlo de la regurgitación. Acá tenemos el estómago de un adulto. Fíjense en el estómago de un adulto que la válvula superior, que se llama cardias, que no permite que el contenido del estómago vuelva a subir, está muy cerca de la válvula inferior, que es el píloro. Esto es un adulto y los adultos no solemos tener problemas de regurgitación. Imaginate un estómago mucho más chiquito y mucho más horizontal como es el estómago del bebé. Cuando nosotros estamos acostados, nuestra boca queda muy por encima de nuestro estómago. Cuando el bebito está acostado, prácticamente están a la misma altura o inclusive el estómago está encima de la boca. Y esta válvula, que es el cardias, que es la válvula superior que no permite que el contenido del estómago suba, los bebitos no lo tienen, no tienen esa válvula. Entonces tienen la vía abierta para que la leche vuelva a subir. En condiciones normales, los bebitos solamente regurgitan el exceso de lo que toman. Si un bebito por algún motivo está sobrealimentado, va a regurgitar el exceso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque cuando el pediatra lo pesa en su consultorio, va a ver que está aumentando adecuadamente. Si aumenta menos de lo que tiene que aumentar, entonces nos encontramos ante un problema médico, porque el bebé toma lo que necesita, regurgita más de lo que debería y no aumenta de peso. En ese caso, se convierte en un reflujo gastroesofágico patológico. Es una enfermedad. No es una enfermedad que se va a llevar por el resto de la vida, es una enfermedad madurativa, porque a medida que el bebé vaya creciendo, el estómago va a ir cambiando de forma, se va a ir haciendo más vertical, la válvula esa de la parte superior del estómago se va a ir fortaleciendo y de un momento para otro el bebito no va a tener más problemas. Pero mientras tenga el reflujo gastroesofágico patológico, vamos a tener que tratarlo, porque si no aumenta de peso y no crece, va a tener problemas. Si te gustó este video consejo, te voy a pedir un favor. Si te suscribís, no solamente vas a recibir notificaciones acerca de todos los videos consejos nuevos, sino que además, a través de un super thanks o un super gracias, vas a poder hacer una pequeña donación a pediatra de familia. Gracias a estas pequeñas donaciones, yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer video consejos de calidad, para que cada vez más familias de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas acerca de la salud de sus hijos.